muy buenas chavales aquí varico bienvenido a mi canal hoy os traigo un nuevo vídeo esta vez un vídeo de sección de mazos 2 competitivos ya llevamos para entrar a uno y este es muy interesante una un ciclado de globo pero adaptado al meta de ahora con el mini peca con los donde citó que se ven mucho el dragón infernal que cremita de carta y bueno os voy a enseñar unas cuantas partidas contra muchos tipos de mazos de los que se juegan ahora mismo peca golem de todo vale guapísimo la verdad como funciona así que vamos a verlo empezamos contra máximo 88 que iba un mazo de peca si está jugando desafío últimamente así por todas partes peca mago eléctrico pega maestría por todas partes así que vamos a verlo por lo pronto este mazo en consiste en sacar de ciclo las cartas con las que él defiende el globo básicamente por tanto básicamente es ciclar rápido vamos a ver con qué defiende él por lo pronto saca un dragón infernal sólo vamos a hacer logros porque no vamos a tirarle evidentemente un un globo de dragón infernal porque sería una estupidez y nada el saca el mago eléctrico que nos parece de 7 a nuestro así que tendremos que tirar bola de fuego yo espero el límite a ver si mi dragón infernal le da tiempo a matar el suyo antes que el mago eléctrico pegue pero no así que tiene un zap y le esfuerzo a tener que defender mi dragón infernal por ahora todo perfecto saca un mago de hielo también que está muy popular ahora mismo y bien vale sin más el mago de mitad de vida tenemos un poquito de ventaja el exil pero nada que realmente no influya y él viene con montapuercos está viendo mucho montapuercos tanto con pk como sin él pero con pk más todavía que hacemos ahora cambiamos de lado dejamos que el pega defienda y él se ve obligado a tirarnos un rayo para parar ese globo ese lobo como si va a impactar un golpe y perfecto casi mil de vida o no mil de vida dos realmente no es casi y encima el pk por otro lado llega así que el mini pk así que dejamos a todas las tocadas y que podemos elegir cambiarle de lado cuando queramos que eso es también bastante importante ponemos la camiseta bien se ve luego todo se ve todo y bueno tenemos ligera ventaja en el exil tampoco mucha la desperdicíamos tirando bolita y él no sabe qué tirar porque realmente su mano es bastante mala que si pk que si tal al final tira un mago eléctrico de en medio que nos da a nosotros la vida para poder atacar con un globo de nuevo tiro mini pk y tengo globo listo pero no voy a tirarlo porque ya esperaba que hace tira él una bola de fuego y yo tengo el listo para que me implica golpe una sola vez torre 800 eso ya significa que son cuatro balas de fuego si existe falta y si no pues nada y aquí al no tener mini pk ahora tenemos que tirar los duendes no pasa nada el monta puerto pegará 12 golpes 2 según parece no pasa nada y nada torre 800 bien y tenemos de nuevo un contraataque esta vez el problema que cuando veo otra casa te descuenta me pude justamente trae un globo era un poco suicida el tira el mago eléctrico para reiniciar a mi dragón infernal que tirado y con una bola de fuego líquido todo perfecto aún ni siquiera se ha sido el pk que conste porque tampoco tenemos sólo un mazo nada nada de contra pk y tira pk atrás nosotros hemos tirado un globo delante él no le da tiempo de defenderlo directamente o sea él no puede con un rayo de globo llegaría igualmente así que lo deja pasar que tenemos que hacer nosotros simplemente tenemos que matar primero al montapuercos y una vez que matamos montapuercos ciclar el dragón infernal que ya lo tenemos para matar a ese pk sin problema bola de fuego siempre lista para matar al al mago eléctrico que si no nos reinicia el dragón infernal matamos al pek sin problema a su dragón infernal y ya no tiene ninguna opción de llegar a dorre porque seguimos teniendo todavía el mini pk para parar a esos así montapuercos que ni nos hace falta porque está ahora un puesto pero victoria sin mucha complicación habéis visto que este mazo contra pk va muy bien es el motivo por el que desarrollé este mazo vale este mazo ha ido cambiando muchas veces las cartas hasta que he decidido que esto lo mejor porque estoy harto de los pek harto estoy hasta aquí yo sabéis que yo juego mucho golem y un día de juego bastante montapuercos gigante y estoy hasta aquí los pek y dije mucho pek apuesto voy a poner un dragón infernal volvió con un globo y a ver cómo le puede dar los globos que salte pega que salte bueno siguiente partida y otro el cal el crack de verse que el army que lleva un mazo de ciclado de monta un poco más común sin pk gracias piotro muchas gracias vamos a ver qué tal se desarrolla no quedan mismo ya sabéis o lo que tengo golem con un globo atrás pero aún así estoy esperando a que él reaccione porque no sé muy bien lo que lleva todavía sigue sin prisa él tira basura por si decirlo y de otra basura ahora de otra basura las unidades que por si no hacen daño a ver quién es el primero que juega el día un tronco de nuevo son cosas que no están llegando a la torre rival y ahora soy yo el primero que va a atacar como con un globo él tiene el el mago de hielo que hace muy buena función y los los murciélagos a los cuales le meto un zap que no le doy directamente muy bueno por mi parte pero bueno la bomba llega por lo menos ahí pensaba yo que el golem de hielo estaba demasiado lejos de los murciélagos y al final no está tan lejos y ya sabemos con qué defiende con murciélago y con el mago de hielo así que simplemente sacar sobre ciclo fijaros con qué velocidad le roto pero él rota casi igual de rápido y puede sacarme de nuevo una murciélago y un mago igual de rápido yo tenía el zap super listo así que casi le llego por lo menos la bomba de nuevo fijaros que aquí vamos acumulando daño de 200 a 200 porque es complicado llegar hay que hacer lo que se pueda y desvela el montapuerco yo tengo el mini peca listo problema que con la redención del mago va a pegar el montapuerco dos veces bueno nos pega nada más que una más bien 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 no me acordaba ya pues pega nada más que una vez pero sigue siendo un problema no es tan fácil de parar como normalmente aquí me despista el mini peca pero lo despista un poco más la verdad porque tendrían expuesto un cuadrado más hacia arriba el golem de hielo y normal me tiene que defender al final con una materia y yo de nuevo ciclo del globo tenemos que esta vez tirarlo más rápido todo es decir tirarlo un zap perfecto a la a los murciélagos pero no me da tiempo porque tiene una bola de fuego al mago de hielo hago así la bola bomba vuelva a llegar esta vez ha sido daño de bomba y daño de bola de fuego así que perfecto tiene cierta ventaja decir evidente y tira mucho pero aún así no está mal esta vez tiramos tapos con bolitas pero como vídeo de minipeca pues más o menos lo paro esta vez es cuando he pegado golpes ya guardado yo y nada el tiro me iba para defender pero por si no sabe que minipeca para defender si no mata a un toque al mío se matan los dos así que sin problema líquido su minipeca y cierta ventaja elisis para mí como no es muy bien que tirar tiro ese dragón infernal pero al tirarlo me doy cuenta de que él me va a tirar rayos entonces no puedo tirar minipeca lo tengo que tirar final porque si no me tira la torre básicamente porque mata al dragón y no hace nada pero no pude tirar ni minipeca ni globo antes porque era un desprepósito y nada es que ponen los dos magos juntos yo tiro el combo mío con la bola de fuego porque porque fijaros como ahora sí que llega todo ya no tiene nada para defender y tiene que tirar un rayo pero aún así la bomba vuelve a llegar así que bien tengo que defender un par de atacas suyo y ciclar un par de bolas o un globo con éxito claro esta vez el minipeca no va a pararlo también el montapuercos pero sólo va a dar un golpe así aún así él está a dos rayos y yo estoy a tres bolas así que por lógica él va un pelín mejor que ellos no mucho pero fijaros como si globo va hacia la torre y confío en que explote dentro de la torre pero explota justo en el borde así que aún no es bola de fuego necesito defender el montapuercos sin que me toque porque si me toca me tira rayo y gana y que necesito básicamente de tener con bolita de hielo y el minipeca fijaros hoy día de minipeca para por completo al montapuercos y el rayo es lo único que me hace daño así que ahora puedo contar con el globo y confiar en el globo porque si el globo no llega la torre nada no puedo ganar está listo para matar a eso y esta vez el globo sí que está llegando él no tiene para el rayo todavía lo va a tener exactamente pero el minipeca acaba antes y por un pelo ganamos pero ganamos ello bien he visto contra montapuercos no va tan bien como contra peca pero así se puede parar obteniendo el un ciclo igual de rápido que el nuestro esta vez no ha podido sacarle el ciclo pero sí que hemos podido ganar igualmente ahora vamos contra log bale por parte de given of no 1984 vais a ver contra los bale que el planteamiento partida muy diferente por lo tanto no tenemos log así que nos toca defender con el zap tiramos zap bien ahora él tiene para defendernos goblin gun que aún no sabemos pero se sospecha goblin gun inferno donde lanzar 2 y princesa cuál es el problema que no tenemos truco para ninguno de ellos ni está no se está así está así para otro inferno es lo único que tenemos que hacer hay que intentar que tire el dos torres infernos o sea que tiene torres inferno social a dos globos es decir fijaros aquí él está listo para otro inferno ya lo sé lo sabe yo lo sé y aún así en este momento yo pienso que puedo congelarla pero evidentemente al final no consigo porque la congeló pero fijaros el golpe como no la mata se queda muy poco pero nos mata el globo y que lo que tengo que hacer ahora es ticlar muy rápido otro otro lobo claro como defiendo aquí mato la princesa todo sin problema y ahora es cuando es mi momento de globo porque él no tiene todavía torre inferno ahora me quiero antes de decir la torre inferno aún así el ciclo muy rápido pero fijaros ahí va el globo él no tiene elixir básicamente ha tenido a defender el mini peca y no tiene elixir solamente tiene para esos dos que con un zap menos cargos se te va a dar cuenta apunte a esos dos me da igual el resto porque lo que vamos a hacer es que llegue el globo el globo llega y da dos golpes no da el tercero porque alguien nos miró mal un tuerto nos miró fijo pero bueno bien torre a 400 son dos balas de fuego y cuál es el planteamiento actual de la partida vamos a defender sea más serio no tengo tronco así que no tengo buena defensa tiene un ataque muy complicado hacer contra él así que no se puede defender bien como defendemos abuela de fuego cada vez que tiro un barril me va a sacar un elixir lo cual hace que yo esta situación no la podría mantener durante cinco minutos pero durante un minuto que queda yo confío en que sí aún así no es nada fácil fijaros como por lo pronto me acumulan unidades en el puente la princesa afortunadamente muere pero el duende lanzado no lo cual no nace nada feliz ni siquiera la presión le da y encima de todo ya por si falta poco mi internet no me deja poner en su momento bueno un ataque en el que más 700 de año nada más el problema que no me ha dejado ahí defender la mente sabía que la edición hacia conmigo pega pero me me está haciendo daño vaya mil de vida a torre a que sabe que tiene coquete todas las mazas de la playa en coquete básicamente no es muy raro que no y si te cuentes es ese gol en que tiene ahí era con vistas a eso aunque probablemente mi rival me tiraría en algún momento me tiraría algo para defenderlo porque si no yo la acción de daño o 140 y se quedaba ya bola de fogoza prácticamente al final defiendo y tiro un globo para que me tirara en torre inferno por lo menos para que no tenga el exil para contraatacarme básicamente me tirara en torre inferno vale estamos entrenando 5 por 5 porque al final yo pretendo tirar bolas de fuego o un globo que llegue sigue presionando el lo haciendo muy bien la verdad es una presión continua y yo todo el rato con bolas de fuego defendiendo la su daño vaya que si no no puede hacer nada intento que la bolita de hielo llegue hacia su torre si te das cuenta no dejo en de hacer chip damage y lo consigo aún así no sigue sin ser bola de fogoza necesito otra bolita de hielo o algo que llegue algo lo que sea y bueno aquí por lo pronto sigo defendiendo sin que me toque nada porque ya sabemos que si no me deja coquete vuelve a tirarme un barril vuelvo a tirar bola de fuego se da cuenta la partida es muy tensa y ese globo ya él no puede pararlo prácticamente tira una torre inferno y lo para en extremis al final yo le presiono con los duendes para crear algo más porque si no donde llegan en la torre tira la princesa y la princesa muere encima de la bomba perfecto y aquí donde tengo otra bola otro globo este el momento él tira un donde lanzar 2 y yo le tiro el zap para que no me mate aún así lo deja al rango de tronco con con cohete y el tronco llega justo después de mi globo y gano al límite otra partida al límite pero fijaros como hemos podido sacarle de ciclo alguna vez la torre inferno y haber hemos llegado una vez a la torre es muy difícil llegar pero una vez que se llega pues maravilloso la verdad y bueno la última maría que vamos a ver hoy a lo contra mi viejo amigo el golem andy sj1 de indos celestial que lleva un mazo de golem con bruja maturna de los viejos de la vieja escuela de la escuela de antiguo meta pero si funciona muy bien la verdad y bueno ahora y ven mi inicio de partida no es maravilloso dos hechizos y dos unidades muy débiles pero no pasa nada presión en el puente con una bolita de hielo para hacer algo de daño él pone unos duendes sin problema y pone un recorrector como no tengo globo no puedo presionarle así que tiramos pola de fuego hacemos daño a la torre y sin problema tengo globo ya la siguiente carta aún así hay que ver lo que hacer él no tira nada porque tiene menos series que yo así que soy yo el que tenga que poner ficha y empieza con un globo con duendes tira un tronco que limpia muy bien los duendes y un megapirro que limpia muy bien el globo aún así como se están quedando el el golem de hielo el globo va a llegar a dar un golpe y perfecto para mí que le dejo a torre a menos de la mitad de vida así me saca esta ventaja de sí y llega el golem primero golem temprano pero con ventaja delicia si no está mal tirado ahora que tenemos para el golem mini peca y el dragón infernal que tiene de seguro rayos que hay que hacer no confiar ciegamente ninguna de dos cosas vale hay que saber que tiene rayos por lo pronto él va a tirarme un rayo al dragón yo lo sé así que tiro para defender al dragón para que el propio golem de hielo o sea el golem no pues se llama el bicho ese baby dragon no se lo cargue antes de que mata al golem matamos al golem y aún con la expresión del golem el mini peca va a matar a dos golemitas y no va a defender al propio baby dragon y ahí se da cuenta he vuelto a sacar el ciclo un poquito el mega birro como sus cartas son muy pesadas he conseguido tirar el globo y que dé un segundo golpe así que esta vez sí que ha salido muy bien la cosa le dejamos la torre a 95 lo cual es en bola de fuego ya y simplemente y tenemos incluso la misma cantidad y si nos sacaba uno o dos él va a tirar un reconector de nuevo el tiempo por el fuego tenemos que hacerlo porque si no no vamos a poder pagar un push de los realmente grandes de golem y nada preparo yo las cartas para hacerle un push cuando él me tire por la torre que está tocada en el otro lado tirarle un golem de hielo con globo que sería lo estándar pero él tira el golem ahí si lo que hago es me quedo pillado un rato y tiro un golem atrás voy en de hielo porque porque no puedo cambiarle de línea él me va a hacer un pego de unidades al poner tan cerca esa bruja yo sé que me va a pegar otra unidad así que necesito ciclar la bola de fuego tiene una bolita a ver si puedo acabar con la torre y acabo con ella y fijaros todas las unidades que hay ahí voy a tirar bola de fuego bola de fuego y aún así entonces gracias a eso él el golem casi muere aún así tengo que ciclar otra bola de fuego así fijaros como estoy tirando las cartas más baratas que tengo simplemente para poder ciclar una segunda bola de fuego y la ciclamos torre no cae y ahora simplemente con el golem de hielo defendemos un poquito esa bruja y en principio él no tiene prácticamente tiempo para acabar tirará un golem que primero lo tira muy atrás lo cual no le da tiempo y segundo el golem solo con el dragón infernal moriría así como no va a tener tiempo simplemente que esa poquita de hielo sabe poco más para que él no avance porque él físicamente no le da tiempo para llegar así que ganamos la partida sin gran problema contra el golem ya habéis visto importante no confiéis ciegamente en el dragón infernal porque la gente está preparada para eso ya vale llevan muchos zap muchos magos de éstricos muchos y rayos pero bueno es un macho bastante bueno contra golem seamos sinceros aún sin tener el globo a principio para versionar lo hemos ganado más o menos fácil así que bien y nada este va a ser el mazo de hoy espero que haya gustado la verdad a mí el mazo me gusta mucho todo se ha dicho es complicado usar no de estos mazos de tiras cosas y cosas detrás no hay que ser listo hay que ser rápido y hay que saber qué cara tiene el otro en cada momento es muy complicado pero mucha habilidad mucha recompensa así que están muy bien y para los jugadores más experimentados va a encantar y lo que no es súper divertido también así que oye vais a tener aprobándolo lo único que vaya a perder como lonto todo el rato así que es lo que es y nada si os gusta dejáis un buen like si no un dislike pero yo sé que no me ha dejado un like porque os encanta porque es una maravilla un saludo hasta pronto